No hay manera de defender a LeBron James Vaya cuarto de LeBron No le puede parar nadie, que animal No puede, no puede empezar de cargas Vaya Vigil, se acaba de proclamar por segunda vez Hola, muy buena gente, soy VuelveXD Y el otro día estuve con Rafa en el parque de las apuestas Y acabé un poquito, solo un poquito hasta la polla De los size ups, los movimientos chetados Y bueno, digo, pues tendré que aprovecharme y beneficiarme yo Aunque sí que he ganado bastante en el parque Pero mira, os voy a poner un ejemplo Solo un corte de estos dos tíos, por ejemplo Que era la máxima expresión de los movimientos y de los size ups Chis, veis que todo el rato está haciendo zigzag, zigzag Y todo el rato enlazando movimientos Ya veis, sobre todo el bajito, eh El negro del alto solo está para rebotear, veis Step back, chis para atrás, triple Mira, otra vez Lo tengo delante, movimiento chis Pum, para adelante Y ya para que veáis, vale Aquí zigzag, todo el rato está buscando zigzag con el paso atrás Zigzag con el paso atrás Pum, pam Y chis para adentro, vale Pues nada, yo he estado Después de esto me quedé un poco rayado Y digo, joder tío, voy a probar Voy a mirar Americanos Justamente estos pensábamos que eran americanos Y eran dos españoles, los cabrones Todo el rato así A veces se convierte en una pesadilla Pero bueno He estado mirando Las animaciones, vale Y os voy a enseñar Antes de los size ups, siblings y demás Rafa el otro día os enseñó los suyos Yo os voy a enseñar los que he estado probando Porque le he dado bastante caña después de esto Y he estado en mi pista probando Y en el parque un poquito Y creo que de momento me voy a quedar con estos Hay gente que dice que esos no son los chetados Que son otros Que pim, pam Bueno Yo os pongo para mí Los que creo que son los mejores Hay gente que le irá mejor Para su estilo de juego O otros movimientos Pero yo os voy a enseñar los míos, vale Primero os voy a enseñar lo que tengo de animaciones Yo para mí el tiro Me gusta el de Paul George Estoy muy acostumbrado Tengo Es una dinámica muy fácil Vale Mucha gente Ya os digo que Ves por ejemplo Jorge ya os ha dicho muchas veces Que usan el 27 Vale Este lo usa mucha gente Porque es rápido Y mucha gente también en el parque usa el 22 Vale Este tiro en suspensión también Pero bueno Eso yo creo que es más a acostumbrarse Al que os vaya mejor Yo me quedo con el de Paul George Mira Os lo voy a poner otra vez En la animación ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí está No, Maximon no ha adquirido Este, el de Paul George Ahí está Pam ¿Vale? Movimiento de soltado Yo tengo el normal ¿Vale? El rápido para mí es demasiado rápido Y hacía que fallase bastantes tiros Y el lento pues Demasiado, ¿no? Te pueden taponer más fácil Yo de momento me quedo el momento de soltado El normal Tiros libres Bueno, el de tiros libres Michael Jordan Está muy chetado Pero a mí El que me da más fiabilidad Es el de El de Paul basol ¿Vale? Pero bueno Esto tampoco influye mucho No sé A mí con este Me resulta muy fácil Eh Bueno, mates Os voy a enseñar un poco Los mates que tengo equipados Sobre todo Aquí es importante Que para los jugadores interiores Que A veces estáis debajo de la canasta Y hacéis muchos mates O bueno También sirve para los demás Eh Quitaros todos los mates De debajo de la canasta ¿Vale? Todos estos de Debajo de la canasta Eh Son los más fáciles Que os Eh De taponar ¿Vale? Que os pueden taponar Son bastante lentos Y bueno Yo tengo un poquito de todo Tengo a ras Soltando en un pie ¿Vale? Eh A ras Con dos pies Luego tengo a una mano Los básicos Y a dos manos ¿Vale? No los tengo comprados todos Pero bueno Luego os diré Los que he ido con Eh Comprando Sobre todo intento buscar Los mates rápidos Que Que se puede evitar Que te los puedan taponar ¿Vale? Cuelgues a un pie ¿Vale? ¿Ves? Como estas animaciones Son bastante rápidas Así que veo Las que son más rápidas Me las pongo Aquí Tomahouse Hacia atrás Rápidos ¿Veis como las animaciones Son muy muy rápidas Y estas son muy difíciles Que te los taponen En el parque Por lo menos Más difíciles Que los normales ¿Vale? Ahí también Espectaculares Para darle un poco De showtime Y encima Son muy rápidos De ejecutar Luego tengo Aro pasado Agarre la línea ¿Vale? Arriba abajo Rápido También Molino Aro pasado Línea de fondo Que son rapidísimos Y espectaculares Los molinos Inclinados Así un poco Girados Que también son Bastante rápidos Luego tengo Los molinos Atléticos ¿Vale? Que hacen un molinillo Bastante rápido Arriba abajo Los mates de cuna Que son espectaculares Ahí el El mate de Jordan Y ya está Bandeja La bandeja No es tan importante Pero bueno Yo tengo la de Curry La tiene mucha gente En el parque Y no sé A mí me hace mucha gracia La pedazo bomba Y queda muy Muy bonita Para los vídeos Por lo menos De Stephen Curry Bueno Prepartido Os enseño un poquito Lo que tengo A ver ¿Qué tengo editado aquí? Así Tengo la de confianza En el compañero Ahí me caigo Prepartido Los rituales de salto Me gusta esta La del salto Oh yeah Oh yeah Yeah Ahí dale un poco de emoción Tiro en suspensión Vale Yo tengo Vale Estos son los de Paul George Y pasamos A las animaciones Del parque Os voy a enseñar Lo que tengo Aquí Paquete de pases espectaculares Tengo este El de los Wizards Equipado Y todo esto Ya no tengo Ya no soy all star Así que Size up Aquí tengo el de Estoy loco Yeah 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 Y bueno Bailes Tengo bastantes comprados El de Now you see Lo tengo en la X Bueno Este lo habéis visto Bastante en los vídeos Y luego tengo aquí Algunos más Que me los he puesto ahora Recientemente Mira En el cuadro que tengo El de Siga la fiesta Oh 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 yeah Oh yeah Aquí tengo el de Baile hula hop Oh Que movimiento de caderas Wolveson Que grande Bueno Tengo estos puestos Para vacilar un poquito Y luego provocaciones No sé si tengo alguna De provocación Mmm Pues mira No tengo ninguna Comprada Aquí me podría comprar alguna Presentación oficial Tengo Creo Aquí Tengo esta A ver Para que la veáis La de destructor Yeah Nigga Ahí estás Te voy a machacar Esa es la que me gusta a mi Bueno El de caminar Aquí no No tengo Ah no Este Caminar El de Personal No tengo ninguna Me podría comprar alguna Tengo este El de libertad El de Heidi La 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 Bueno A ver si desbloqueo Estos Que hay algunos muy guapos Pero bueno Vamos a lo Realmente importante Del vídeo Que os quería enseñar Los estilos personales ¿Vale? El defendido Yo tengo ¿Vale? Creo que Rafa también Tenía el mismo Mucha gente tiene este El de Stephen Curry ¿Vale? No sé Me resulta Tampoco es tan importante Este Pero bueno Yo tengo el de Stephen Curry Que es el que creo Que va mejor Luego Empezamos ya con el Pull up Con bote Os voy a enseñar El que tengo yo Para mi Me gusta Y creo que es el más chetado El Elite 12 ¿Vale? Aquí está ¿Veis como Hace ese pase Ese pasito Rápido Para tirar Yo creo que este es el El de los mejores Que hay Elite 12 Suspensión en giro ¿Vale? Aquí hay varios Que van bastante bien Pero yo me quedo Con el 9 Normal 9 ¿Vale? ¿Veis ahí como frena Y hace el tirito? Ahí Ese giro Te deja un poco Roto Bastante roto Así que me quedo Con este Con el normal 9 Suspensión en salte Puedo que Rafa Jorge Mucha gente que ha enseñado Los vídeos Muchos americanos Confiamos En que Estos son los más chetados Porque es así ¿Sabes? No hay más Suspensión en salto ¿Vale? Aquí ya empiezan Los chetados El normal 14 ¿Vale? ¿Veis el saltito Este que hace? Mira Ahora Cuando hace ¡Pam! ¿Veis como se queda muy lejos Y esto hace que puedas tirar Muy rápido además Tira rápido Después del saltito Y te deja bastante solo Te creas mucho espacio Así que todos los movimientos Que hagan Un step back lateral Step back hacia el lado O hacia atrás Y que sea lejano Pues esto te da mucha ventaja Sobre todo en el parque Y yo os digo que este Normal 14 Está muy 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 chetado Para mí es el movimiento Cheese Que dicen los Los guiris Los americanos ¿Vale? Suspensión hacia atrás En el poste Para mí Bueno Aquí este no es tan importante Porque yo me quedo con el de Michael Jordan ¿Vale? El movimiento este El doble cuadrado Así El movimiento en el poste Cuando estás girado Yo creo que este está Bastante chetado Luego seguimos Los ganchos ya no son tan importantes ¿Vale? No están tan chetados Aquí os podéis poner Lo que os guste Pero bueno Yo me puse el de Shaquille O'Neal Que es un movimiento Así rápido Pam La suelta rápido Yo no tengo tantas situaciones De movimiento Al ser alero O jugar en program En escolta también Escolta alero Por mi altura No soy un alero Alto Soy un Un francotirador Un tirador Más exterior Y más rápido Más bajito Así que estos movimientos Más para Los jugadores altos Tiro y salto en el poste Yo me quedo con el 8 ¿Vale? ¿Veis como aquí Se crea bastante espacio Para tirar? Lo que os digo Los movimientos que se crean Bastante espacio En step back Estos son los más chetados En el parque Y también Bueno En el program menos Pero sobre todo en el parque Veréis que son los que os hacen más ¿Vale? Aquí Mira el 7 El 7 también No El 7 A ver Este El 7 no El 1 Creo recordar También va bastante bien Mira Este es un poco lento Pero hay uno Del 1 Que va bastante bien Este ¿Veis como hace un paso atrás? Y luego el 9 El 10 También son bastante parecidos Ahí ¿Veis como hace el movimiento lateral? Este También va bastante bien Y luego el El 10 ¿Veis como hace el pasito hacia atrás? Ahí rollo Dirt Pero bueno Yo me quedo con este Con el 8 Que hace el step back este Bastante largo Tiro Finta Hombro En el poste Yo Este no es tan importante Pero bueno Me quedo con el Con el 1 Tengo puesto ¿Vale? Este tampoco son Vitales Son muy parecidos los 3 Pero bueno Yo tengo el 1 puesto Tiro protegido en el poste También tengo la 1 Estos ya no son Cheesers ¿Eh? Estos es Son parecidos El 3 este Que se hace el pasito No lo he probado A ver Vamos a ver Todos los del 1 Pues Me voy a poner el 3 Ahora Mira Este improvisado Porque el pasito este No Este no A ver si sale ahora Este inclinado No Y no va a salir Ahora El que Lo ha hecho antes A ver si Era el 2 Nada Son todos Muy parecidos No tiene Mucha diferencia Ahí Este movimiento Me voy a poner el 3 Para probarlo La postura Del Dibling Yo uso la Normal Que es una Intermedia Esta Esta es muy Muy tieso Y esta Estas muy bajito Y a veces Te puede comer la bola No se Esto no se Si influye mucho Yo en el momento Tengo la normal Vale Vamos con los cambios De mano Esto ya Si que Influye bastante Esto si que Esta bastante Chetado Yo me he quedado Con el cambio De dirección 17 Vale Este cambio De dirección Pam 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 Te pasas ahí Sobre todo Ahora veréis Este Pam Con este rompes Bastantes tobillos Y te sirve bastante Cuando vas en carrera Sobre todo Para los contraataques Meter un Dibling Rápido Vale Cambio de dirección 17 Detrás por la espalda Me quedo con El 7 Y este Ya os digo Que es Chetada padre Vale Pam ¿Veis como hace El movimiento este? Ahí Pam Ahí rompes Bastantes tobillos Con el 7 Vale Hay otro Que va muy bien Ahora no me acuerdo Cual es Ahora no me acuerdo Cual es Uno que es parecido A lo que hace Kyrie Irving Bueno Pero este Ahora no me acuerdo Por el 7 Yo me he quedado con el 7 De todos los que He ido probando Vale Este es el más chetado Luego Reverso Reverso Os digo que ya el 5 Giro 5 Este es muy rápido Pam No Este no Ya veréis Este sirve Pero este Pam Este rompes bastante La cadera Así que a veces Si chocas Te roban el balón Pero bueno Con el reverso me quedo Con el giro 5 ¿Vale? Pero luego hay gente Que dirá Pues a mi me va mejor Este Si Tenés razón No hay una Ciencia escrita Yo os digo Lo que creo que Va mejor en el parque Luego Movimiento de amago ¿Vale? Aquí tenemos Los 12 Yo me quedo con el 4 ¿Vale? El amago Pam Este es bastante rápido Hace ahí un amago Amago 4 ¿Vale? Los 6 up ¿Vale? Los 6 up Personales Pues aquí hay un montón Un montonazo Un montonazo Pero yo me quedo con el 99 Porque este 6 up Ahora veréis Pam Este 6 up Es que rompes muchos tobillos Y te creas el espacio ¿Vale? Entonces esto Pam Y luego aquí tiras Fum El tirito a media distancia O triple Sobre todo para los jugadores Base Aleros Escoltas Este lo usa muchísimo Rafa Ya veréis la semana que viene Que subiré un Una noche Que nos pasamos horas y horas En el parque Y metí un montón de calazas Con este movimiento Y digo Joder lo voy a probar Y la verdad es que sí Sí, sí Funciona muy muy bien El 6 up personal ¿Vale? El ACL 6 up Dentro o fuera ¿Vale? Aquí Mucha gente usa El de El de Irving Yo tenía puesto este El de Kyrie Irving Pam Pam Que hace un Izquierda a derecha Muy rápido Muy guapo Este puede romper Bastante estos tobillos Pero al final He probado este Esta mañana Bueno, no sé cuándo Subiré este vídeo Pero he probado este Y también en el Modo My Carrier Y es verdad Dejas tirado Mucha gente Y te creas un espacio Muy guapo Además queda muy Muy bonito De cara a los vídeos El de Crawford Va muy chetado Chavales Cambio de dirección Aquí Mucha gente usa El de El de Kyrie Irving También ¿Dónde está? Este Pam 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 ¿Veis? Estos movimientos Pam 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 Pero yo me creo Con el de El de Kenba Walker Que era El del inicio del vídeo Que os he puesto El negro Creo que tenía puesto Este El de Kenba Walker Perdón ¿Vale? Este movimiento Pam pam Aquí Y tiras Pam Estos Creo que son Los más chetados ¿Vale? Hace el size up De salida ¿Vale? ¿Cuál tengo puesto aquí? Aquí creo Tengo puesto el de Irving ¿Vale? Pam 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 Y te vas hacia atrás Y tiras aquí Pam Lo puedes romper Esto es para romper tobillos ¿Vale? Esto lo tenéis que hacer Con el R2 Manteniendo izquierda Con el joystick O hacia atrás O hacia el lado Os hacen todos estos movimientos Es practicar un poco ¿Vale? Hay gente que va enlazando Continuamente Movimiento Pam pam Seis up Izquierda Seis up Derecha Seis up Detrás Va haciendo zig zag Y todo el rato Te hacen esto ¿Vale? La gente que está Todo el día ahí Y controla mucho Pues puedes acabar Hasta la polla Pero bueno Si practicas un poco Ya os digo Que esto Te metes unas buenas Canastas Y marcas unos buenos Tiritos ¿Vale? Bueno Ya los gestos Tengo una emoción En el de esto Y bueno Estos son los defendidos Pues esto es todo Chavales Los movimientos Chetadísimos De Allen Wolveson Los he estado probando Y de verdad Que van bastante bien He estado jugando Al parque Yo solo La verdad es que Han debido acabar Hasta a mí De la polla Porque todo el rato No la pasaba Estaba haciendo El gilipollinquis Y bueno Os enseño un poco Como tengo El jugador Aquí a media 89 Tengo que hacer Bastantes entrenos Tirador suspensivo Lo tengo a tope Atleta Me faltan dos Pero ahora me estoy subiendo Defensor ¿Vale? Porque me gusta Ser Robar Taponear Y yo creo que En el pro-am Y en el parque Por mucho que tengas Jugadores de 99 Si eres un buen Defensor O tienes un equipo De defensa A tope Pues Yo creo que Das mucha caña Y siempre Compite Así que Quiero subirme todo Al defensor Y luego acabaré Con Atleta Subiéndomela A tope ¿Vale? Anotador interior Menos reboteador Bueno No es Mi faceta Así que voy a entrenar Para superar esto Y nada chavales Esto es todo Estos son mis movimientos Yo creo que Estos son los mejores Para mí No es Lo que está escrito No hay nada escrito Pero bueno Seguramente que Rafa Tenemos muchos parecidos Jorge también Y los guiris También usan La mayoría Todos estos Que os he dicho Así que Nada chavales Nos vemos Con más vídeos De NBA En los que a 16 En el canal de Goalche Un saludo a todos Chao 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 Chao